¡Suscríbete al canal! Vamos ahora, este Glampe lo hizo Fernanfloo y si quieres puedes pasar por el video de Fernanfloo y seguirlo y suscribirte a su canal Fernanfloo es un hombre de corazón, solo que a veces es un poco chistoso diciendo cosas feas y cosas vulgares Bueno, en el video de hoy vamos a estar jugando el juego que se llama Stupid Ella Este juego que voy a estar jugando no se busca por Play Store Tienes que bajar por Play Store, tienes que bajar Tienes que bajar por Play Store a Aptoide y por Aptoide tienes que bajar Estupidela Bueno, vamos a comenzar, lo siento, es tan loca Bueno, vamos a ponerla acá Voy a poner un poco más grande la cámara A ver si la pongo en este lado de la cámara Para que no se vea la carota que tiene Stupid Ella porque es muy fea Bueno, quiero ver la carota que tiene Bueno, vamos a comenzar ¿Cómo yo me voy a hacer ver esto si ni entiendo qué es? A ver, pongo un tal número acá otro, un número acá otro Pero ¿cómo no se ve? Espérate, ¿por qué está negro? ¿Por qué estará negro? Vamos a poner todos negros Al fin No funcionó, véanlo Bueno, el siguiente level es presente Déjame sentarme en un lugar, en mi escritorio Porque en mi escritorio tienen como todas mis cosas Y pues, no quisiera que todo se me dañara Y así Pues pongo aquí En la cámara En mi escritorio Bueno, aquí tengo un peluche Pero eso es que se ve así Pero si quieren puedo poner esto Acá Ok, pues bueno Espérate un momentito Listo, bueno Vamos con el next level Next level Next level En el siguiente level Se suma esto Bueno chicos, antes de que sigamos Los que les quiero decir es que este video lo hizo Fernan Plo Y si quieren pueden ir a seguirse Pueden ir a suscribirse a su canal Él es un hombre muy de corazón Y pues yo lo quiero mucho Porque aunque se diga palabrotas Gigantescas Que sean malas Que paren el mundo entero Te quiero con mucho corazón Fernan Plo Y espero que sigas como vas Con muchos suscriptores Bueno Bueno Botamos el cigarro Y nos vamos a ver Ya no me hice todo esto Porque Fernan Plo Lo dijo en su video Lo siento Es que La cámara está muy bajita Me tengo que bajar Para poder Estar en la cámara Bajarme Bueno Que es lo que está pasando Que se puso toda la pantalla Bueno Vamos a meternos de vuelta Ok bueno Perdóname Vamos con este otro Parece que agarrar Supuestamente Dice Esto ¿Qué me gusta agarrar? A ver Gustavo de ver Vamos a usarlo otra vez Oh esto Esto Ya me recordé Al menos Esta cosa Tengo que eliminarla Muchísimas veces Esto siempre molesta Siempre tengo que quitarlo Y siempre tengo que quitarlo El videojuego Perdóname chicos Es que me enojo Porque es cierto ¿Para qué sale eso? Si no quiero No quiero verlo Ok Vamos a tener Lo que me cerraba El nuevo Ok A ver Ahora nos vamos a leer Que era este Parece que va a estar Y un videojuego Ya yo me lo sé Desde Desde que Desde En serio Hicieron con esta Ya yo no puedo más Ya yo no puedo más A ver si pongo la cámara acá A ver si se vuelve a poner El videojuego Porque parece que no Mírame a mis ojos Te estoy mirando En este momento Estoy atrás de ti Y Es broma Solo estoy jugando No te pongas así como Esta me vigila Todo el día Pues no No te vigilo Porque estoy en mi casa Bueno No vean este video de noche Porque se van a dar Miedo De que estoy atrás De ustedes En este momento Soy un espíritu Un gran espíritu Que te está mirando Es broma No se lo crean No se lo crean Yo se lo estoy jugando Con ustedes Pero en serio No se lo crean Bueno En este video Vamos a Dale Vamos a ponerlo de vuelta Porque ya estoy cansada De esos anuncios Que siempre ponen Bueno El siguiente La 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 mi perro se acerca a mi tú estás siguiendo a mi no a ver si me acercas en serio sigue con esto bueno vamos a ponernos en otro level porque de verdad que estoy cansada de que siempre se me quita esta mierda y pues ah no 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 no